Uy amigos, no sale una fresita cuando tenemos las grandes al máximo, ojalá que me salgan las grandes y no las medianas Que onda gente, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy volvemos amigos con uno de los videos más esperados de este canal Vuelven los retos de suscriptores y vamos a hacerlos ahora en la Free Cocktail amigos Realmente me lo han estado pidiendo bastante, así que ya estamos aquí, le echamos 800 pesitos y vamos a ver cuánto nos hacen ganar ustedes el día de hoy Vamos a comenzar con el reto de Dylan que me dice, ponle 15 a las grandes, 20 a las medianas Uy, empezamos fuertes, empezamos bastante fuertes, 15 a las grandes, 20 a las medianas y 15 al bar 12, 13, 14, 15, así que pues empezamos fuertes amigos, pero pues vamos a darle, te mando un saludote Dylan Y esperemos que nos des bastante suerte el día de hoy, a ver cómo nos va con sus retos amigos Hace mucho que no hacíamos esto, realmente me gustaba mucho hacer esto, pero a veces se me complica bastante Vamos a hacer 3 tiros de cada reto que me dejen, va Uy, empezamos algo mal amigos, ya le perdimos ahí bastante y es que estaba muy caro ese reto Vamos ahora con el de Francisco Jesús Sánchez que me dice, ponle 5 a todas Ahí está, 5 a todas, vamos a ver cómo nos va, realmente aunque parezca que le echamos poquito 5 pesos nos pueden recuperar bastante, vamos por el segundo tiro Venga, 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 bueno por lo menos ahí 50 pesos Y por el último tiro, acuérdense, 3 tiros de cada uno 500 pesos, mira, a ese ya le vamos perdiendo 300, pero yo sé que ahorita me van a hacer recuperarme amigos Vamos ahora con el de Ricardo Ajuchan que dice, ponle 5 al bar 5 a las grandes Y 10 a las medianas A ver amigos, perdónenme si solamente estoy haciendo 3 tiros de cada uno Pero tomen en cuenta que estoy tratando de hacer todos los retos que me dejaron en el video Así que por eso tengo que estar haciendo poquitos, si no nunca terminamos, va Vamos por la tercera tirada Hasta el momento estamos teniendo mala suerte amigos, ve nomás Tenemos 480 y cada vez vamos para abajo Ahora vamos por el de, tatatata, todo 9 dice Osvaldo Joshua Yo creo que se confundió, porque en esta máquina lo máximo son 30 Pero vamos a darle 9 Ese te lo debo, ahí se me fue un pesito de más, pero te lo debo, perdóname va Primer tiro, pura chica me está dando amigos No me quiere soltar nada bien de premio Nada, nada, nada bien Segundo tiro, ve nada más Y tercera tirada Hasta que me vas a soltar algo más o menos decente 180 pesitos nos ganamos Recuperamos un poquito, pero cada vez vamos para abajo amigos Vamos ahora con el de Kenneth Axel Cárdenas Que me dice, ponle 8 a las medianas 9 a las grandes 8 a las medianas 9 a las grandes Y 6 al bar No te creas, 7 al bar, 6 a la manzana Ahí está, vamos a darle amigos Y esperemos que este nos haga recuperar un poquito de lo perdido No amigos, es que también la máquina no se quiere, no pone de su parte Me está soltando puro mini, puro mini, puro mini Vamos por el tercer tiro, ya me queda nada más 300 pesos Ay, 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 vamos a tratar de doblar esta En el reto no dice dóblala, pero Pero vamos a intentar recuperar un poquito aunque sea bien Le ganamos ahí Y le volvemos a dar la derecha Vamos, vamos que se viene, se viene, se viene, se viene 64 pesos lo recuperamos ahí Vamos ahora con el de Osvaldo Echeverría Que me dice, uy, este está muy poderoso amigos 30 a los grandes y 15 al bar Solo eso, saludos para Osvaldo Echeverría Que me acaba, no, y encima se me va un peso de más Y encima después de todo se me va un pesito de más Vamos, vamos a ver si nos da suerte amigos A ver, le voy a volver a hacer Este sí me da miedo amigos Sinceramente este reto sí me da miedo Ahí estamos Vamos por el segundo tiro Y tercer tiro Por lo menos, aunque me salgan las minis Pero por lo menos le estamos atinando Fresa Uy amigos, nos sale una fresita cuando tenemos las grandes al máximo Ojalá que me salgan las grandes y no las medianas Uy, nos van a salir los 3.562.000 luces Mediana Uy, excelente amigos Increíble, muchísimas gracias a Osvaldo Echeverría Que nos acaba de dar muchísima suerte a su reto Nos soltó dos grandes amigos 1.260 pesos nos ganamos ahí Increíble recuperada Increíble remontada amigos Ahora vamos con el de Jorge Guevara Que me dice 4 a las grandes Increíble fresita 7 a las medianas Y 9 al bar Vamos a darle amigos Nos vamos con este reto a la Fruit Cocktail Porque acuérdense amigos Estamos haciendo retos en la Fruit Cocktail Y creo que ustedes se están confundiendo Creo que ustedes piensan que esta es la de 9 teclas Pero no En esta máquina lo máximo es 30 También no me vayan a dejar retos tan pesados Pero en esta máquina lo máximo es 30 Ustedes se me están confundiendo La mayoría veo que el máximo que me ponen es 9 Mira Reto 9 Oye que se está pasando a los perros el día de hoy De verdad que hay unos lobillos allá afuera Vamos a hacer el de Antonio Muñoz Que dice ponle 3 al bar 4 a las grandes 5 a las medianas 4 a las grandes Y 9 a la manzana Viste amigos Todos me dicen que le pongan 9 9 9 9 Vamos a darle Pero también la máquina no está poniendo mucho de su parte Así que está bien que me den retos bajitos Segundo tiro Nada Tercera tirada Miradme Estamos ganando bastante Pero porque nos dio una fresita Si no Estuviéramos en la ruina Vamos con el de Juan Quesada Que me dice Ponle 5 a las medianas Este también está pesado 25 a las grandes Y al bar Dice espero que hagas mi reto Claro que si mi bro Te mando un saludote Aunque me da miedo Reto de Juan Quesada Bastante cariñoso Pero vamos a darle Y esperemos que nos dé suerte 10 pesos nada más Segundo tiro Bien le ganamos 50 por lo menos Y vamos por la tercera tirada Nada amigos Este nos fue muy mal Vamos ahora con el de Francisco Jesús Sánchez Que dice Ponle 5 a todas Uy ya empezamos mal Empezamos mal Perdóname Uy yo Ah ya Ya se me pasaron todas Perdóname mi bro Me dijiste 5 Pero yo le puse 6 Porque se me pasó Nada Vamos por el segundo tiro No puede ser De puras minis Me está soltando amigos Le echamos 800 Teníamos ya 1200 Volvimos a bajar 800 Vamos ahora con el de Ángel Atento a todo Dice Uy este está poderoso amigos 30 a las medianas Y a los grandes Ándale Tómala amigos Este está muy cariñoso 15 al bar Ojalá que nos dé suerte amigos Y creo que este es el último Porque también tenemos que hacer Más retos Por parte de Facebook Acuérdense amigos Que si quieren que haga su reto Déjenmelo en los comentarios De este video Y yo los haré El día de mañana A ver A ver Uy no Segundo tiro Tercera tirada Recupérate No puede ser amigos No puede ser Que nos salió muy mal este Nos salió muy muy mal A ver Vamos con el de Patti López Patti López Patti López Perdón Te mando un saludote Y un abrazo Vamos a hacer Dice Ponle 15 a cada uno A ver si Patti nos da buena suerte Patti es una suscriptora Muy fiel del canal Tiene mucho 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 tiempo que nos sigue Así que Le vamos a cumplir su reto Te mando un abrazo Un beso Y todo lo que quieras Vamos a darle amigos Patti deseame suerte Por favor Que nos vaya bien Segundo tiro No puede ser Vamos a doblarlo amigos Vamos a doblarlo Para 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 No Pensé que si iba a regresar Segunda chance Un 7 Vamos a darle al lado izquierdo Creo que ahora si me lo llevo Uy nos lo llevamos amigos Nos ganamos 300 pesotos con este tiro Lo volvemos a doblar Volvemos a doblar Volvemos a doblar Nos llevamos 300 pesotes aquí Recuperamos un poco Vamos Patti López Me estás dando suerte Esperemos seguir así Va Ojo Increíble 150 pesillos más Vamos a darle un tiro más A Patti López Yo creo que se lo merece Tomala Tomala Toma Toma Si te creas No te creas Pero si te creas Vamos a dar el último tiro amigos Y aquí nos vamos Aquí nos vamos Ojo con este rebote 105 Un tiro más Porque confío en Patti Muy bien 150 Increíble amigos Quiero recuperar esos 800 No ya No ya tenía 700 y feria Ya tenía 700 y feria Siempre me pasa lo mismo Vamos con otro reto amigos Vamos con otro reto Yo sé que ya me tenía que ir Pero vamos a hacer otro reto Dice Lo que yo le he hecho es 10 a los 77 Reto de High Homer Homer Algo así 10 a los 77 Vamos a hacer este reto 5 al bar 10 a Coco Y ya con eso ¿Por qué le puse 7? Ahí está amigos Vamos a hacer este reto Realmente Se ve interesante Se ve bueno Vamos a ver si nos funciona Este reto no es caro Y realmente se le puede ganar bastante Es una gran jugada Segundo tiro Nos cuesta 35 pesitos Fresita amigos Uy nos sale una fresita Con este reto Con este nos podemos recuperar ¿Cuánto cuánto cuánto? 200 pesos ¿verdad? 200 pesotos nos ganamos ahí Cuando nos cuesta 35 pesitos la jugada Vamos a darle un par de tiradas más Con este tiro A ver si recuperamos los 800 Y nos vamos Uy no tengo la sandía No tengo la sandía No tengo la sandía Pero este si lo tengo Nos ganamos 100 Vamos Estamos a punto A punto A punto A punto Miren amigos Con los retos de hoy Ni le ganamos Ni le perdimos Yo creo que nos podemos ir empatados El día de hoy Con este reto Ahí está 200 pesotes más Recuperamos con este reto Todo amigos Recuperamos todo Todo A ver un tirillo más Porque Me quedaban Esos 34 pesos Ahí de sobra amigos Ahí estamos Le ganamos 100 pesotes En día de hoy Con retos de suscriptores amigos Así que ya se la saben Déjenme sus comentarios Sus retos en este video Y yo el día de mañana Los estaré cumpliendo Espero les haya gustado Este video amigos Si fue así Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbanse a este bonito canal Sigan la página Y nos vemos en el próximo video Bye